Tu el mundo esta loco, tu el mundo, tu el mundo esta loco Tu el mundo rayo del coco, y yo solo se que montaron Sin etiqueto, en etiqueto, sin etiqueto, en etiqueto Sin etiqueto, en etiqueto, sin etiqueto, en etiqueto En el que tu el party, todo el mundo everybody Estamos flora safari, ya perfecto este party